Hola, mi nombre es Omar, esto es Pusciano Italia, y esto es Go Suena. Al andar, escuchas voces hablares, hasta un pájaro cantando, Dice algo, todos lo sienten, pero tú padeces en tristezas. Tanto por hacer, nada por vivir, tanto por hacer, nada por vivir, te voy a hacer reír. Oh, gracias, por ser y por estar, por luchar. Pasan los años y siento, aún no, aún no. Necesito más tiempo, necesito más tiempo. Necesito más, necesito más, mucho más. Luego despierto, en Pusciano. Tengo otro rostro, pero sigo atado. Cazzo. A vivir aquí. Han pasado mil años. Han pasado mil años. Escápate, conmigo a ningún lado, para andar, caminar. Y soñar, y soñar, y soñar, y caer, y llorar, y reír, caminar, 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 caminar. Pero que cazzo.